Antes de Florentino, el doctor Fiallo tiene un interesantísimo tema, que vi hoy un trabajo de Dilia Leticia, Jorge. O sí, una sentencia que sienta jurisprudencia acerca de la biogilidad, doctor, la paternidad biológica y la paternidad afectiva. El precedente en materia de filiación materna, ¿no? Sí, y paterna. Y paterna, paterna. Oigan, a mí me toca de cerca, yo tengo un niño de seis años, que no lo parí, pero es mío. Sería bueno que el doctor desmenuze. O sea, que a mí me toca de cerca ese tema y el vínculo y la relación que puede tener un padre con su hijo no biológico. Sí, pero Iván, esto fue un caso muy especial, porque según el caso en cuestión, la dama había tenido una relación con otra persona y se casa con otra persona. Yo sé, esto es un caso, pero también se está tratando en términos el asunto de esa parte, de que los padres no biológicos, ya el doctor lo va a explicar, se está tratando ese tema, que no necesariamente tiene que ver directamente con ese caso. Sí, pero tiene unas aritas legales también. El doctor lo va a explicar. Lo va a explicar más adelante. Florentino. Sí. Adelante. Iván, claro que sí. Iván, tenemos mucha gente en Nueva York, pero no, por allá aparece otro tema, a nivel local del este de la república. Yo creo que voy a ir el 13, óyeme, la gente de, mañana lo voy a decir, me invitaron a participar el 13 de agosto, creo que en la parada de Manhattan. La parada de Manhattan, que es la verdadera parada. Bueno, la gente de televisión dominicana, está tratando de, pero yo soy, yo como que no me gusta viajar mucho. O sea, cualquier cosa yo te represento, no hay problema. Pero agradezco mucho a la gente, estamos en conversaciones para que el show del mediodía y nosotros estemos allí. Adelante, Florentino. Y recuerda, recuerda que la gente peleaba contigo cuando fuimos a Nueva York. No, que nosotros somos tan dominicanos como los de allá, y ustedes tienen que venir aquí. Sí, la gente dominicana, ya mira, la diáspora nos da un trato exquisito. Yo creo que mucho más fuerte que el que nos dan aquí, porque yo creo que al sentirnos un poquito lejos físicamente, ellos se hacen sentir, y eso es hermoso. Definitivamente. Definitivamente. Iván, nosotros que desde aquí, desde la gran escuela, que es el show del mediodía, le hemos dado a varios temas. Primero vamos a comenzar a decir, para registrar todo, para poner todo en contexto, que la fiscal definitivamente, la fiscal de la romana, que tuvo el conflicto en Igüey, sometió formalmente a los policías a la justicia, por el caso en que se vio envuelto. Eso es primero. La fiscal prepotente, la fiscal prepotente sometió a los policías, que también se excedieron. Que también se excedieron. Los policías excedidos, la fiscal prepotente los sometió. Sometió a los policías abusadores. A los policías abusadores. Pero la fiscal prepotente. La fiscal prepotente sometió a los policías abusadores. Exacto. Correctamente. De parte y parte, uno falla, eso ha sido un consenso. Sin duda. Entonces, pasando ahora. Pero espérate, la fiscal que andaba sin placa, ¿qué tú te refieres? Esa es la prepotente. Ok. ¿Metió aquí en Ventura? A los policías abusadores. Ok. Bien. Adelante, Florentino. De parte y parte. Entonces, el caso que el país y el mundo saben, Meralda Richie, ya se va a conocer para que la gente esté en contexto. Ya se, el expediente formal de ese caso, ya la fiscalía lo instrumentó. Entonces, en la justicia se va por parte, los procesos primero e intrusión, después la preliminar y después el juicio. Ahora corresponde la preliminar se puso para el 28 de agosto. Ahí se le va a conocer a John Kelly Hernández y a su primo, Manuel Rafael Morillo, que fueron los principales acusados. Ya formalmente, entonces, repito, para el 28 de agosto se va a conocer la, se propuso la preliminar de ese juicio. Ya ahí se van a dar, claro, la acusación habla de barbarie y de que incluso sexualmente dice. Florentino, a ver si es el caso, porque estamos tratando varios temas, donde se encontró, creo que semen y sangre en la ropa interior. Bueno, bueno, yo esa partecita te la puedo confirmar para no hablar, pero sí en el expediente que viene largo, dice, abuso sexual que terminó en muerte, dice textualmente el informe, el documento del sometimiento del Ministerio Público, la instrumentación dice, abuso sexual que terminó en muerte. Habla de barbarie, la barbarie no es un delito cualquiera y lleva mucha cárcel, por cierto. Entonces, esa parte que dice Iván, creo que está contenida el expediente, pero te lo puedo confirmar revisándolo textualmente a ver si se corresponde con ese término. Pero se encontraron muchas cosas que comprometen más el profesor y al PRIM. Esa es la realidad. Bien, gracias, Florentino, siempre activo. ¿Tienes algo más? Sí, claro que sí. Mira, una niña, Iván, que creo que es peor que el de Meralda, a propósito que tú hablas mucho del tema de las redes, pero oye este, hay un individuo que maneja un TikTok, algo así, se hizo famoso. Ah, sí, que abandonó a la menor, ensangrentada. Juego 29 de junio, oye, de 13 años, ella fue a verla de Higüey a la Romana, y ahí dejó que está en la cárcel Colón de Higüey. A ese caso le daremos seguimiento también. Pero espérate, Florentino, ¿qué vamos a hacer con el fuñío TikTok y las views y las vainas? O sea, ¿hasta dónde nosotros vamos a llegar? Mírale la cara a ese individuo, o sea, le cogen un gustico a la fuñenda esta, mira. Mira, 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 y sí, hay que verlo. O sea, para que veamos el reflejo. Pero él se vende como si fuera colombiano. Él se vende como colombiano, di que el parce. El parcero, el parcero. El parcero. Y habla parceramente. Todo por view, la gente no le importa lo que pone. Tú no sabes que a veces hay un accidente y la gente se preocupa más en filmar el asunto que ayudar. O sea, ¿hasta dónde va a llegar el sentido de compasión? Tú sabes por qué eso ocurre. Porque el vertedero de las redes son muchos que lo consumen. El vertedero de las redes. Y como lo consumen y les deja resultado, siguen haciendo cualquier cosa. Pero tiene que haber un régimen de consecuencias. Iván, había que ver en un autobús público, cuando la gente que iba en el autobús miró para atrás y vio el asiento lleno de sangre de una niña, gritando la niña de 13 años, y vio el asiento lleno de sangre. Y ahí, oye, ¿qué pasó? Eso, el jueves 29, o sea, reciente. Y a partir de ahí, fue que se comenzó. Oye, la niña fue, como dice, onnubilada o con la fantasía del tipo que veía la figura en TikTok. Creía que era una gran cosa, obviamente, y él se aprovechó de ella hasta, supuestamente, obviamente, la justicia comprobará los hechos. Pero la sangre, si estaba en el autobús, lo que quiere decir que algo le pasó en su parte. Un acto que uno... Una cosa satánica, terrible. ¿No entiendes? Gracias, Florentino. Vamos a darle seguimiento a todos estos temas. Muchísimas gracias. Gracias.